Un beso grande a esa hinchada, la hinchada más grande del mundo y la que no le pega a los jugadores. Un beso grande para todos, para la 12, que somos el 75% nada más. Un beso grande. Un beso grande a esa hinchada, la hinchada más grande del mundo y la que no le pega a los jugadores. Un beso grande para todos, para la 12, que somos el 75% nada más.